Nos despedimos con el tanto de la victoria, anotado por Monseglio de Tiro Penal a los 35 minutos. De mi parte, muchísimas gracias por la atención dispensada. Hasta mañana, si os quiere, ya llegará el apoyo conceptual de Nelson Filusi, de Juan Carlos Elza. Adelante, estudio. Muy buenas noches. La pelota para el Puma y Penal a Gigliotti. La pelota para el Puma. Hubo una mano cuando Gigliotti se metía a un metro. Ahí tiene que jugar Gigliotti. No haya perdido, como una lágrima, como puntero izquierdo. Allá obligó esta mano del zaguero de equipo de Fénix Penal. El amado nacional penal a favor del equipo de Tiro Corre. 32 minutos. Pide la pelota Monseglio Barraquiana. Nacional proponía un muy buen pase a la espalda del lateral izquierdo de Fénix. La profundidad del Puma y después la fatalidad del defensor del conjunto de Capurro. Ante la inminencia de gol por la presencia de Gigliotti, se resbaló, se arrojó la pelota. El brazo extendido, bien tejera y la chance para Nacional. Hermosa chance para Monseglio. Ha colocado la pelota por manos sobre Gigliotti. Se arrojó la pelota por manos sobre Gigliotti. Abrió el brazo, se apoyó en el mismo. Amplió notoriamente el radioacción penal. Bien, cobran mi concepto. Hay tiro penal que va a tomar Monseglio. Esta radio oriental con canal protegido en el continente americano. Estamos transmitiendo la copa de huella. 18.000 espectadores. Ha sido algo más Nacional, pero sin profundidad. Hermosa chance. Estupenda chance tiene Monseglio. Manos en la cintura. Observa la colocación de los hombres. Sobre la raya de la línea mayor, del área mayor. El árbitro del partido, el señor Gustavo Tejera. Árbitro del bar, el señor Cuña. Le pide a Monseglio, el árbitro Tejera, que coloque debidamente la pelota en el punto correspondiente. Nacional que va por la apertura. Si anota Monseglio, sería de estricta justicia. Va por un lado. Monseglio, baila y baila de palo a palo. El portero Requena autoriza al juez. Le va a pegar Monseglio. Expectativa en el Gran Parque Central. Esta es oriental, la radio del Mundial. Monseglio por el primero. Alienta los hichas tricolores. Jornada fresca con 15 grados. Aparentemente hay chequeo. Aparentemente hay chequeo. Vamos a ver, chequeo silencioso. No se toma todavía la pena. Bueno, no sabemos si es penal. No sabemos si no es penal. El muchacho de Fénix se rebaló. Cayó con la mano sobre la pelota. Hay que ver si ese movimiento es natural o no. Se rebala. Y para mí se apoya. Pero también amplía el radio de acción. Este realmente es soporífero. Que no ilustra nada. Donde caben siempre dos interpretaciones. Autoriza el juez. Penal que toma Monseglio. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Monseglio. Después de estos chequeos. Que hacen perder de vista realmente las emociones. Las características netas del partido. Arrojó a la base el vertical izquierdo. Hubo duda entre el VAR. Dirigido por Cuña. Con el árbitro de cancha Tejera. Tiró muy bien. Con gran dosis de técnica. Porque técnica tiene. El botija Monseglio. Entrando la pelota a la base el vertical izquierdo. A los 35 minutos pasó a ganar Nacional. Y deberá ser un tónico para Manuel Monseglio. Que tiene condiciones. Pero le falta mayor influencia en el rodaje del equipo. Nacional abre la cuenta. Proponía más. Quería más que Fénix. Que jugaba cero error. La imperfección en el fondo del equipo de Capurro. La definición de Monseglio. Desata el nudo. Nacional. Gana en el parque. Y crece en la tabla. Habitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Hacemos la vida más fácil! Fénix. Gracias por ver el video